La cerveza artesanal, por ejemplo. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo acá. ¿Cerveza artesanal? No. Puedo tomarla, pero no es que divino esto. Y siempre hay un gordo con una barba pendiente de explicarte de qué va eso. Y es como, señor, no. Y además, él podría estarte diciendo que esto lo hice con el sudor de mi axila. Y no hay que bajar o no. No, no. La cerveza artesanal... Y te tomas uno y estás ahí haciendo el ridículo ya. Sí, porque no sé. Fermentado en la casa de alguien. Epa, voy a decir algo. Voy a decir algo y creo que ustedes me van a apoyar de esto. Cerveza artesanal igual a vapear. Ahí tienen. Sí, señor. Igual a cultura de barbería. ¿Sabes cuál es la cultura de barbería? Bicotico de... Bicotico así. Barbershop, no sé qué. Coño, vale, métete un tiro. De verdad. Métete un tiro. Que es el tatuado con tirantes. Es que no estamos viviendo en los 50. Y una cosa girando ahí como... Bueno, pero la cosa girando es el símbolo universal de las peluquerías. Ah, eso es para que sepas. No, y esa persona... Eso es como un método pre-Google. De que mira... Ah, mira, ya. No, y esa persona está... Hay un señor de 70 años que tiene su símbolo. O sea, no tiene que ver con el concepto de... No, las barberías están finas. Están cool. Yo me... A mí me gusta una barbería cool que sea todo barbería. Pero las personas... A mí me gusta una barbería cool donde está como de la gente, ¿eh? Los tipos. Los tipos, los bigotes. No, pero ya... Pero adentro, a veces la fauna, graciosa. Este tipo de personajes que casi que vienen con la bicicleta esa que rueda adelante grande. Rueda adelante grande, rueda atrás chiquita y esa es... Con una máquina de escribir. Con una máquina de escribir. Es como que mira, hermano, ¿qué te pasa? ¿Tú te volviste loco? ¿Tú te volviste la bicicleta, rueda gigante y adelante qué? No, no. Mira, pero ya no hay barberías sencillas. Mira, pero... Uno tiene que gastarse demasiada plata para cortarse el cabello. Y cuando te sientas, entonces tú te sientes obligado a consumir todo lo que te ofrecen. Entonces tú te dices y que, bueno, ¿quieres una cerveza? Y tú dices, coño, no quiero cerveza, pero estoy pagando 30 dólares por un corte de pelo. Y sale borracho con los bigotes así. Claro.